Muy buenos días, amigos de Batero TV. En el día de hoy, queremos poner en el debate La República Dominicana, una sociedad en peligro. En los últimos tiempos, se están viendo cosas en la República Dominicana que jamás se vi han visto. Hay una crisis social, hay una crisis ética y una crisis moral. Se ha perdido el valor de la familia, se ha perdido el respeto a la escuela y la gente se está alejando de Dios. Se le ha impuesto a la sociedad cotumbre que no van a acorde con el pensamiento del dominicano. Se ha querido imponer idiomas diferentes de forma obligatoria. Se ha degenerado la sociedad con música que promueven los antivalores. Que la gente quiere imitar esos famosos al vapor o esos famosos fabricados que son hechos por las grandes compañías que manejan la música para idiotizar a los jóvenes y no puedan pensar en su país simplemente en la gozadera, simplemente en el balde, simplemente en la cosa fácil. La República Dominicana está siendo atacada por toda parte con imposiciones de ideología, con imposiciones de pensamiento que hace que la República Dominicana esté en peligro. Si seguimos por el ritmo que vamos, se va a armar el caos y el país se va a volver ingobernable. La política del gobierno no ha sido suficiente para mejorar el problema de la inseguridad, para mejorar la escuela, ya que la mayoría de jóvenes el nivel educativo es muy poco comprobado por las evaluaciones PISA que pone a la República Dominicana en un lugar muy diferente. A pesar de tener el 4% para la educación, que es la base de la sociedad, ya la gente se ha embrutecido y todo quiere resolverlo a través de la violencia. Se han perdido la costumbre del buen día, se han perdido la costumbre y el respeto a la persona mayor, se ha perdido el respeto a las iglesias, se ha perdido el respeto a la cosa de Dios. Ya la gente no piensa en el nombre, ya la gente piensa en vivir el momento, tener dinero de forma fácil, no quieren educarse porque a través de la música si pegan un reggaetón pueden ser millonarios y todo se ha perdido. Los jóvenes ya no respetan a los mayores, los jóvenes no respetan a su padre y a su madre, la familia está siendo atacada, hay una conspiración contra la familia para ser familia diferente como la que se vive en diferentes países donde se puede casar personas del mismo género sin importar nada. hay un desorden generalizado en la sociedad, la sociedad no quiere respetar las autoridades y no se impone el imperio de la ley. En toda sociedad la justicia y la educación son primordiales, la educación porque crea a los hombres del futuro y la justicia porque ordena el comportamiento de la gente. cuando hay una justicia fuerte la gente piensa la cosa para hacerlo pero hay mucho que hacer en la justicia para llegar el día que la gente piense cuando tenga un día en la corte porque sabe que puede perder lo más apreciado que es su libertad. Tenemos que trabajar para acabar con los políticos sin vergüenza que viven proponiendo cosas que no están. Tenemos que acabar con políticos bandidos que van al poder solamente a beneficiarse. Necesitamos que la juventud participe en la política que pueda ser propuesta que se acabe el relajo de que tenga más dinero y que llegue a la posición sin importar si sabe de política o no si tiene dinero compra la voluntad popular y se sienta donde no tiene que sentarse en el Congreso Nacional. Todo esto debe cambiar si todos juntos diseñamos la República Dominicana que queremos. Una República Dominicana más justa y más humana donde se repete la ley donde la justicia sea primero para todo donde haga régimen de consecuencias donde el sistema de inmigración sea justo y respetado donde usted no pueda hacer un desorden en la República Dominicana y seguir como si no ha pasado nada. En cualquier país del mundo cuando una persona comete un error lo mandan a su país de origen. en la República Dominicana se hace todo lo contrario. Se premia se premia a este grupo de personas con documentos gratis con todo cuando en toda parte esto debe pagarse. La sociedad dominicana está en peligro y debemos rescatarla. Debemos diseñar una República Dominicana con leyes una República Dominicana respetable una República Dominicana justa y humana es por eso que en nuestra próxima entrega vamos a diseñar o a decir las cosas puntuales que queremos para la República Dominicana una República Dominicana que queremos diferente donde los políticos jueguen su papel donde el ciudadano respete a las autoridades pero que las autoridades respeten al ciudadano donde haya norma establecida donde haya régimen de consecuencia porque país sigue siendo viable a pesar de los sinvergüenzas que quieran imponernos y debaratar la República Dominicana ya no se quiere respetar los valores patrios eso quieren ponerlo como historia del pasado o historia de los muertos sin saber el sacrificio que hicieron nuestros fundadores para tener la República Dominicana de hoy en día debemos rescatar esos valores el respeto al himno nacional y a nuestra bandera el respeto a los fundadores de nuestra República debemos rescatar a la República Dominicana de todo esto que nos quieren imponer es verdad que estamos en tiempo moderno pero el modernismo puede llevar a desaparecer a la República Dominicana y eso no lo queremos debemos rescatar la familia el respeto y la integridad de los hombres y mujeres que habitan la República Dominicana esperen en nuestra próxima entrega la República Dominicana que queremos una República justa y humana donde todo sea posible pero con respeto y firmeza Dios le bendiga